La vida en sí es una búsqueda de la felicidad, ¿no es cierto? Y obviamente cuando uno está con eso en la mente, con eso como idea matriz, tiene que velar para que todo lo que uno haga durante el día, durante su vida, durante su trabajo, se conduzca hacia ese objetivo, porque no tiene sentido, como dicen por ahí, terminar siendo el más rico del cementerio, porque finalmente no aportó nada, no quedó nada. Entonces lo que importa es justamente que en la búsqueda de la vida, de la trascendencia que todos tenemos en este mundo, sea esto con la colaboración y con la integración del trabajo, la familia y el ser humano en general.